¡Puro Jalisco y Tamaulipas compadre! ¡Puro Jalisco y Tamaulipas! Al señor Roberto Mesa, nacido en Guzmán, Jalisco Pero se crió allá en Reynosa, escuchen lo que les digo Fui querido por los grandes de todita Tamaulipas No es que anduviera en negocios, era una amistad bonita El respeto pa'l señor, hasta ahorita se lo brindan Fui querido por sus hijos y por sus hijas queridas Que festejan su cumpleaños con música y con tequila Que canten grita el chaparro, mi compa Julio en la línea ¡Puro Jalisco y Tamaulipas compadre! 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 Me despido de Jalisco y Tamaulipas, de mi negrito querido, también de mi linda esposa, en día que Dios me muera, que me entierren en Reynosa.